¡Oh! Me pierdo un buen hipocras. A ver qué hago. ¡Hola, cerditos! ¡Carne asada! ¡Pruébenla! ¡Se hace saber que el conde Víctor de Arlés les da la bienvenida a la Feria Anual de San Juan! ¡Compren nuestros productos locales e importados! ¡Participen en la subasta de pescado y compitan gratis en el juego de puntería! ¿Te has fijado? ¿En qué? En que aquí todo el mundo sonríe. Es cierto. Mira, allí arriba. La casa con la veleta. Es la nuestra. ¡Ah, sí! ¡Por encima del mercado! Sí. Las vistas serán increíbles. ¡Cepillos y peines de Florencia! ¡Pruébenlo! ¡Señorita! ¡Quiero un nuevo peinaje! Gracias, pero me gusta como lo tengo. ¡Bien dicho! ¿Honrosa corona lees el cabello a la mujer? ¡Pero qué bonito! ¡A mí me gusta tu peinado! ¡Vaya! Gracias, caballero. ¡Este vino! ¡Podría regalárselo a su padre! ¡Ya murió! Pero adoraba este vino. ¡Entonces era un hombre de bien! Lo era. Gracias. Los muebles de aquí son una preciosidad. Tenía un armario así en mi habitación. Solía esconderme ahí. ¡Claro que sí! ¡Oh! ¡Mira qué colores! Imagina la ropa que se puede hacer con esto. ¡Lervas aromáticas! ¡Bálsamos un cuento! ¿Te interesan una prenda? ¡Me interesan demasiadas! ¡Caléstulas! ¡Primaveras! ¡Vaya! ¿Te sabes todo el herbario? Solo las flores. Mi mamá me enseñó. Las poníamos en un libro en casa. ¿Ves alguna que te llame la atención? Gracias, pero... preferimos cogerlas del campo. Es una costumbre. Claro. Disfruta. Sí. Ven, vamos a ver el resto. Claro. ¡Cascado fresco de Córcega! ¡Cogido esta mañana! ¡La Udes! ¡De primera! ¡Oh, vaya! ¿Cómo lo hace? Vamos a ver la casa nueva. Está ahí arriba. Si quieres, podemos compartir mi cuarto. ¿No quieres estar solo? No lo sé. Pero así podemos ir de visita al cuarto del otro. Sí. Me encanta este lugar. Y a mí. ¡Oh, están tocando música! ¡Oh, no veo! No te preocupes. Te llevaré a hombros, ¿vale? ¡Oh, sí, por favor! ¡Vamos allá! ¿Todo bien por ahí arriba? Sí. Se ve todo. ¡Sí! ¡Yupi! ¡Qué música tan rara! ¡Sí! ¡Es genial! ¡Qué bien tocan! Bueno, jovencito, es hora de visitar esa casa. ¿Oh, tan pronto? Sí. Madre nos estará esperando. Me gustaría quedarme más rato. Luego volvemos. Esta gente, es como si no conociera las cosas malas. ¿Las cosas malas? Todo lo que está ocurriendo fuera. Sí que lo saben. Pero aquí se sienten los santos. ¿Será grande? Espero que haya camas de verdad. Ojalá se vea el mercado desde mi habitación. A cuerpo de re... Oye, voy a bajarte un ratito. Así vamos más rápido. Sí. ¡Qué ganas de ver la casa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! ¡Habéis vuelto! ¿Cómo ha ido? Tienen de todo. Es verdad. Tenemos que ir todos juntos. Claro, necesitamos plantas frescas. Mira eso. Creo que podemos llamarlo hogar. Sí, hogar. Llevo un tiempo sin decir esa palabra. Me alegra haber venido. Parece que alguien necesita una siesta. No estoy cansado. Lo que tú digas. Vamos dentro. Es nuestra puerta. ¡Hala! Parece tranquilo. Y no hace tanto calor. ¡Qué bien! ¿Listos para entrar? Sí, te seguimos. Nuestro nuevo hogar. ¡Hemos llegado! Echemos un vistazo. Sí. Venga, lo haremos luego. ¡Madre! Y el cuarto de Hugo está agotado. Arriba. La cama está lista. Gracias. Ven, bestia durmiente. Debes venir, Amicia. ¿A dónde? A la isla. Tú también te curarás allí. ¿Curarme? Pues... Estaría bien, seguro. Ya verás. Piensas demasiado. A veces es mejor confiar en lo que sientes. Lo intento, pero... Me atasco con la lógica. Las sustancias siguen la ley natural. La mácula también. No necesitas la lógica. Solo ser humano. Igual... No se me da bien ser humano. Lo eres. Por eso a veces dudas. ¡Hugo! ¡Hugo, no! Y os mataría de nuevo. ¡Os mataría a todos! Amicia. ¡Amicia! ¿Una pesadilla? La mácula. El shock. Lo de hoy la ha debido despertar. Tuvimos seis meses de descanso cuando pasó el segundo umbral. Pero el equilibrio de su sangre es muy delicado. Amicia. Ve con Lucas. El magíster Bodén está en la ciudad. Encontradlo y decidle que venga. Enseguida. Amicia. Lo sé. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Lo que pasó con esos granjeros. Nunca debí... No es culpa tuya. ¿Cómo estás tan seguro? No puedes controlar lo que pase en su sangre. La mácula evoluciona sin cesar y lleva al portador a través de distintos umbrales. ¿Y ese magíster Bodén podrá ayudarnos? La orden lleva siglos estudiando la mácula. Si ellos no pueden, no sé quién lo hará. Dios. Vela por él. ¿Por qué Bodén no ha aparecido aún? Creo que está siendo cauteloso. Cosas de la orden. Alguien sabrá algo al respecto. Preguntemos. Mira, un guardia. Voy a preguntarle. Hola. Disculpe. ¿Sabría decirme el paradero del magíster Bodén? Sé de un tal ser Bodén, no magíster. Prueba en el mercado. Hay un par de floristas que creo que tienen trato con él de cuando en cuando. Gracias. Bien, por algo se empieza. ¡Qué despiste! Pues claro que no utiliza el título de la orden en público. Antes pasamos por la floristería. Tiene que estar por esta zona del mercado. Hola, otra vez. ¡Oh, eres tú! ¿Andas buscando flores para el pequeño? En realidad, busco a ser Bodén. Creo que es uno de tus clientes. Es cliente de mi marido. Él se ocupa de las hierbas medicinales. ¡Oh! Pero Martín debería estar junto a la fuente. Decidle que vais de mi parte. Lleva una túnica marrón. Una túnica marrón. Muchas gracias. Esperemos que nos lo diga. Lo hará. Disculpe, señor. Nos envía a su esposa. ¿Qué quiere ahora? Estoy limpiando este desastre. No es sobre ella. Buscamos a ser Bodén. ¿A él? No quiere que le molesten. Como yo. Oiga, mi hermano está muy enfermo. Es urgente. Vale, vale. No sé bien dónde, pero creo que vive cerca de la arena. Abajo. No le digáis que os he enviado yo. Descuide. Gracias. Vale, no perdamos más tiempo. El distrito de la arena. ¡Qué montón de casas! ¿Cómo lo vamos a encontrar? Una barriada. La orden no es pobre. ¿Qué hace aquí un magíster? ¿Se esconde? Tal vez. Amicia. El símbolo de la pared. ¿La orden? Sí. Está aquí. Alto. No se puede entrar a la arena. ¿Y por qué? Porque el conde de Provenza así lo manda, andando, por favor. Es que necesito pasar. Tranquila. Ven. Rodearemos la arena. No es momento de discutir con los soldados. Vamos a echar un vistazo. Cierto. Lo siento. Hay una puerta allí. Sí. Bueno. ¿Listo para incumplir la ley? Vamos. Es... El mordisco, sí. Cerraron la arena y los dejaron morir. Está empezando de nuevo. No empieza. Se extiende. Hugo y nosotros. Busquemos al Magíster Bodén. Si es que aún no ha muerto. ¿Cómo han podido dejar que se pudran ahí? Parece gente pobre. Debe de ser gente de la barriada. ¿Cómo es que nadie los ha echado en falta? Quizás a nadie le importe. Quizás. Mira. Otro símbolo. Muy bien. Entremos. ¿Los símbolos nos llevarán hasta él? Sí. Mira. Está abierto ahí arriba. Debe de haber una forma de escalar. No servirá. Te echo una mano. Si Bodén está aquí, corre peligro. Sabe lo del mordisco. No se acercará a los enfermos. Lucas, si mordieron a toda esa gente, significa que... Quizás no. Alguien enfermo podría haber contagiado a los demás. No, por favor. No, por favor. ¿Hay alguien? ¿Y ahora qué? ¿Dónde está? Habla. No lo conozco. Lo juro. Pedazo de... No al asunto. Tiene un yelmo. No puedo hacer nada. ¿Qué hacemos? Vamos a pasar. Sin hacer ruido. Estás solo. Y yo tengo todo el tiempo del mundo. Así que habla. Ese animal no es soldado, pero se viste como tal. Ni media moneda. No. ¿Cuántos tiempos hay? Vistaré a nuestro hombre. Si lo encuentro, podría pedir una recompensa. Amicia nos verá. Haré que se mueva. Gracias al malnacido del conde, morirás aquí como un perro. ¡Qué muerte tan horrible! Ya está. Fírdete. ¿Qué acabo de oír? ¿Hay rastro del médico? No he oído nada. ¿Un médico? Que va. Ese modén sabe bien cómo esconderse. Pues el jefe aparecerá pronto. Mierda. También van a por Bodén. Creen que es médico. Ah, lo que faltaba. Pues sí está aquí. Parece que no se ha molestado en curar a esta gente. Míralos. Son más pobres que nosotros. Dejad de saquear y buscad al dichoso alquimista. Ah, alguien lo encontrará. ¿Ah? Ah, he oído algo. ¿Pero cómo? He visto algo moverse. Bueno, pues estaré alucinado. Oh, pesta. ¿Qué diablos? Voy a vomitar. No. Por favor, no. Por arriba. Parece que lleva al interior. Vamos a buscar algo para subir. Rápido. Vamos a empujar. Menuda masacre. Fuimos nosotros. Los hemos condenado. Todavía está ocurriendo en Guyana. Se extiende. Sí, pero... Deberían haberlo visto venir. No habría cambiado nada. Con este carro se llevan a los muertos de la ciudad. Como... Pedazos de carne. Me. Me. ¡Vamos! ¡Rápido! Ha muerto mucha gente, como si nos llevara a la delantera. Sí, pero no parecen haber sido devorados. Mira, parece que llevaban la cuenta de los muertos. Hay un cuchillo. Está atascado. ¡Vamos! Vale, sigamos avanzando por aquí. Tú no usas cuchillos contra personas. Ahora sí. No tuve opción. Un cuchillo silencioso y rápido lo necesitamos. Vale. Tú verás. Mira, por ahí. Otro símbolo. Bien, pero... Lucas, si enfermaron, es que... a algunos les mordieron. No veo marcas de ataque. Todavía no. Bueno, sigamos. Los escasos de recursos son en todo lo que veáis de valor. Soldados corruptos. Eso no es buena señal. Mirad. Cuervos. ¿Alguien quiere ave asada? Un arquero. Arriba. Le has dado a un cadáver, idiota. Venga ya. Se ha movido cuando he disparado. Deja de hacer el idiota. Y presta atención si no quieres dar explicaciones a Arno cuando venga. Y nos vea con las manos vacías. Espira. Espira. ¿Qué narices? Veníamos en busca de... ¡Venid aquí! ¡Tenemos intrusos! ¡Nos han encontrado! Ten cuidado. Sé lo que hago. ¡Ahí, intrusos! ¡Nos han pillado! ¡Ahí, intrusos! ¡Han echado! ¡Ah! ¡Dertenad a estos intrusos! ¡Rápido! ¡Están por aquí! ¡Deprisa! ¡Nos han encontrado! ¡Van a ir a concorrer! ¡Arreglando! ¡Dertenad a estos intrusos! ¡Están aquí! ¡Atrapadlos! ¡Nos han encontrado! ¡No, no, no!